Allá va a ser la... Ah... Hola José Rafael, hola! 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 Dile algo a la cámara que está grabando! Ahí está la abuela, ñoña Con su... Con su nieto Que está que viene todos los fines de semana, a verlo Con la excusa de que de ir al médico Eso no es verdad, eso es mentira Y según la esposa de Irte Usted va a estar todos los fines de semana, yo, yo no Y no va a estar así, no todos los días aquí Ajá, yo también Tú verás que no La herencia de la doña Se vaya ahí Sí Todo para José Abel Rubia, dile algo a la cámara Ve la otra Mira, 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 buscando, mira, mira La cámara buscando Eh, jugando Y que dice la madre, experimentada, pasando sueño Tengo ojeras, no es fácil Pero hay que seguir adelante, imagínate Que lo peor que le ha hecho de noche No dejarme dormir No duermo hijo Y a usted tía ¿Qué le ha hecho a José Abel? Que vive lejos Ay, no lo puede ver Y no te dejan verlo en cuero Ay, sí, ya yo lo vi Ella vio sus partes íntimas La del bebé La del bebé Ah, ya, qué bueno Oigo Ay, pero que niño tan precioso Él le gusta la luz No, y tú no dijiste que no le gusta Cuando le tiran foto, no? Hola Hola Doña, dígase algo Hola tía loca Hola tía loca Hola Pero Anthony enfoca al niño Para ver si se ríe A la tía no Míralo Anthony Grábalo Es verdad que se parece a mí En la narina No Pero tiene el mismo pelo No Ya no, otra vez Tack Me Con